Está esperándonos, muchas gracias a Diego Soto, nos espera unos minutitos. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué nos dices de este partido emotivo hoy y que estaban ganándolo? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches ante todo. Ahí un poco molesto, ¿no? Por el resultado del partido. La verdad que, a mi parecer, tuvimos el balón, tuvimos ocasiones de gol. Tuvimos más oportunidades para poder ganar el partido, pero al final esa jugada que terminan anotando ellos nos complicó y definió el partido. La U con 10, ¿el segundo tiempo fue más difícil que el primero? ¿Cómo lo analizas? En sí, los partidos con la U, en realidad con todos, son complicados, ¿no? Son complicados. El primer tiempo salimos a esperar el partido.